Bien, señores y señores, vamos a ver cómo andamos de vocalización. Vamos a hacer un pequeño grito, esperando que todos nos apoyen, americanos, japoneses, italianos, talconeses, latinoamericanos y demás, chilenos y demás. Este grito que dice, ¡Viva México! ¡Viva! Hombre con más enjunte, por favor, todos los hombres con más pulmones. ¡Viva México! ¡Viva! Bien, ahora hoy voy a ocurrir esto que dice para México. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. ¡Viva México! ¡Viva México lindo y que grito, si vuelvo lejos de mí. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!